ya en este momento ya se está grabando la clase ya les voy a compartir el material de la de la sesión y comenzamos ya vamos a ver hoy día lo que es las bases de la programación lineal y los requerimientos de un problema de programación lineal formulación de problemas de programación lineal, esos son los tópicos que vamos a ver el día de hoy como estamos un poquito atrasados por las circunstancias que nos ha presentado vamos a ser muy puntuales y cualquier duda que tengan la pueden hacer con normalidad los libros vamos a ver con la parte introductoria a ver de los que están online que me ayude con la lectura Kerle ayúdeme con la lectura base de programación lineal las decisiones administrativas implican tratar de hacer un uso más eficaz de los recursos de una organización los recursos incluyen maquinaria, mano de obra, dinero, tiempo espacio de almacenamiento y materia prima ya entonces bueno esto es lo que vemos con respecto a lo que se utiliza para la programación lineal ya habíamos mencionado en la programación lineal tiene una aplicación no solamente en el área económica sino que a todos los campos de la ciencia los recursos se utilizan para elaborar productos o servicios es decir de que vamos a ver que la programación lineal no es nada más que transformar una expresión una situación transformarla en una ecuación ya vamos a ver cómo vamos a hacer cada uno de estos pasos continúa usted mismo Pierre ayúdenos con la lectura por favor no está Pierre dígame aquí estoy ayúdenos con la lectura por favor la programación lineal permite elegir el nivel de ciertas actividades que compiten por recursos escasos necesarios para realizar la producción la variedad de las situaciones a las que se puede aplicar la programación lineal es amplia ya que abarca desde la asignación de instalaciones de producción a los productos hasta la asignación de los recursos nacionales a las necesidades de un país abarca desde la selección de una cartera de inversiones hasta la selección de los patrones de envío listo gracias Pierre bueno ustedes pueden verificar de lo que estamos en la parte introductoria de que la programación lineal no es nada más que la técnica es una técnica matemática que se deriva en un proceso este proceso toma importancia porque nos permite optimizar recursos ya vamos a ver un ejercicio en el cual nosotros tenemos que plantear un escenario identificar unas variables se va a formular una ecuación se va a hacer un desarrollo matemático y vamos a llegar a la respuesta más óptima la respuesta más favorable eso lo vamos a ver inclusive gráficamente la ventaja de la investigación de operaciones es que abarca no solamente un campo que es el área de costos se puede utilizar a todo tipo de escenarios eso es lo interesante de esta herramienta entonces esta es la introducción va desde la planeación agrícola hasta el diseño de una terapia de radiación tiene incidencias en todo en todo campo y en todo ámbito en donde se involucre optimizar van qué es lo que hace mide patrones que se vuelven necesarios designar recursos recuerden en toda actividad que realiza el ser humano nosotros tenemos una cantidad de recursos limitados por ejemplo si ustedes se dedican a atender imaginemos que usted es doctora usted es abogado usted se dedica al comercio y hay otra persona que se dedica a los aviones entonces cada uno necesita necesita recursos por ejemplo usted de repente tiene que organizar su tiempo de alguna manera usted tiene que organizar los pedidos los costos cada uno tiene diferentes enfocos entonces tienen que buscar un objetivo que sería qué tengo que hacer maximizar o minimizar si voy a maximizar yo voy a maximizar por ejemplo las ganancias maximizar el tiempo o voy a reducir el riesgo y que sea el menor riesgo posible o voy a reducir el el no sé yo el espacio disponible que ya no me ocupe tanto espacio sino que los los productos me entren de la de la mayor forma posible en el menor costo o que las rutas de transporte sean las más directas entonces todo eso involucra escenarios de optimización que es lo que utiliza la la técnica o la herramienta de programación lineal que esto no es nada más que un recurso de la investigación de operación entonces aquí tenemos la definición de lo que significa programación lineal a ver de uno de ustedes que me ayude con la lectura ¿vale? es ah no no es el micrófono programación lineal técnica de modelado matemático diseñada para ayudar en la planación y toma de decisiones respecto a la asignación de recursos utiliza un modelo matemático para escribir el problema el adjetivo lineal significa que todas las funciones matemáticas del modelo deben ser funciones lineales programación lineal es igual a la planeación de actividad listo gracias entonces nosotros aquí vemos la definición de lo que es programación lineal la programación lineal no es sino otra cosa que organizar algo mediante un modelo matemático es decir vamos a planear una actividad pero utilizando la técnica de la matemática entonces eso es programación lineal ya vamos a aprender cómo hacemos esta técnica que nos permitirá obtener el mejor resultado posible es decir mediante un proceso matemático nosotros vamos a determinar cuál será si tenemos por ejemplo varios proveedores y tenemos que ver escoger entre ellos para obtener la mayor ganancia hacemos un conjunto de ecuaciones desarrollamos y nos va a permitir determinar cuál proveedor comprar y a qué precio vender para obtener la mayor ganancia posible entonces esto es lo que nos permite la programación lineal es la mejor opción pero sacándolo en una forma matemática claro lo que nosotros hacemos es vamos a leer estos ejemplos un fabricante desea elaborar un programa de reducción y una política de inventarios que satisfaga la demanda de ventas en periodos futuros idealmente un programa para la política que le permite a la compañía satisfacer demanda y al mismo tiempo minimizar los costos totales de producción inventaria entonces en este primer caso qué es lo que nosotros estamos identificando a qué se dedica este sector a qué se dedica a qué se dedica a vender productos o sea tiene un sistema de producción tiene temas de inventario ¿sí? y él tiene que hacer cubrir producción o sea tiene que generar una determinada cantidad de producción que va a comercializar o sea produce para vender y ¿qué es lo que quiere hacer? tener el menor costo total entonces él quiere ver en su sistema de producción no le cueste tanto porque ya el precio está dado entonces él quiere en sus costos reducir al mínimo sus componentes de costo entonces tiene que armar un sistema de ecuaciones que le permita identificar cuáles son los costos más bajos dentro del universo ya vamos a ver un ejercicio en el cual uno diría eso es fácil uno dice ver más brato a veces no se puede medir porque tenemos producciones que utilizan mismos recursos en mismos maquinarios y uno dice bueno ¿y cómo me las puedo? prueba y error entonces ahí es donde entra esta herramienta entonces el primer caso es minimizar minimizar costos otro ejemplo de estos es maximizar rendimientos sobre inversión a ver que me ayude con la lectura Averrea siempre tiene problemas con la lectura a señorita Miriam ¿me puede ayudar con el segundo ejemplo por favor? el de maximizar el rendimiento sobre la inversión un analista financiero debe seleccionar una cartera de inversiones a partir de diversas alternativas de inversión en bonos y acciones al analista le gustaría establecer la cartera que maximice el rendimiento sobre la inversión listo gracias miren este ejemplo ya no está relacionado a la parte de costos está relacionado a otro ambiente lo que es la inversión aquí tenemos que este inversionista puede decidir invertir o en bonos o en acciones no tenemos en misceláneo de qué tipo de bonos o qué tipo de acciones solamente dice o me voy por los bonos o me voy por las inversiones o por las acciones entonces él delimita ah ya me voy por los bonos o las acciones pero ¿cómo lo hago? ¿cuántos de bonos o cuántos de acciones? ¿cómo determino eso? entonces se plantea un modelo se establecen restricciones y uno hace un proceso matemático que en la actualidad es solamente con darle un clic en el computador y listo y tenemos cuáles son las opciones que nos permitirán en este caso tener el mayor rendimiento posible ¿sí? estos son recuerdos son ejemplos básicos más adelante vamos a ver un ejemplo más aplicativo vamos a ver estos dos ejemplos a ver usted ¿cuál es su nombre? Melena ¿cuáles son los ejemplos de publicidad y el de un gerente de mercadotecnia desea determinar la mejor forma de asignar un presupuesto de publicidad fijo entre diversos medios publicitarios tales como radio, televisión periódicos y revistas al gerente le gustaría determinar la combinación de medios de máxima de maximizar la eficacia de la publicidad en el ejemplo dos dice maximizar los costos totales de la compañía una compañía tiene almacenes en diversos lugares de Estados Unidos considerando las demandas específicas de un conjunto de clientes para su producto la compañía querría querría determinar qué almacén debe enviar qué cantidad de productos a qué clientes de manera que se minimicen los costos totales de transporte listo gracias entonces aquí podemos ver dos ejemplos más en el cual el caso de la publicidad la pregunta es yo tengo un presupuesto imaginemos que tenemos un presupuesto de 500 dólares entonces con los 500 dólares nosotros podemos escoger hacer publicidad en radio en periódicos de repente podemos pagar para que se difunda en redes sociales podemos pagar para que se difunda en diferentes páginas web de las las compañías podemos recurrir a lo que es televisión prensa escrita en fin podemos escoger a todas pero como tenemos un presupuesto de 500 de repente alcanzará para uno u otro no más porque la publicidad cuesta entonces la pregunta en cuál escenario vamos a hacer y los horarios porque no es lo mismo pasar una publicidad en un horario de 7 a 8 de la noche que pasar la publicidad en un horario de 2 a 3 de la mañana los costos son diferentes y los espectadores son diferentes entonces no es lo mismo pasar una publicidad en un diario en la última página o pasar en la mitad de la página escondida casi en el centro en un día miércoles es un día martes donde hay poca afluencia de venta de periódicos que pasarlo un día domingo donde la gente acostumbra a leer más el periódico entonces todo esto hace que uno diga bueno ¿y cómo hago para seleccionar y que sea lo más eficiente posible los recursos que tengo y una que se minimice el costo de producción y otra que se maximice la cantidad de publicidad hacia quién quiero que llegue entonces todo esto son ejemplos que hablan sobre la materia vamos a ver que para esto se debe considerar la siguiente situación entonces esto nos hace referencia a los ejemplos que hemos puesto me vas a ayudar con la lectura por favor Jordan ayúdame con la lectura por favor los objetivos en todos los casos constituye maximizar o minimizar alguna cantidad una propiedad una propiedad de los problemas de programación lineal es que existen limitaciones o restricciones que excluyen la la media la medida en que pueden tratar tratarse de alcanzar el objetivo planteado en el ejemplo uno las restricciones es que el fabricante está limitado por otras restricciones que satisfagan la demanda de sus productos y la capacidad de producción el problema de la cartera para el análisis financiero está restringido por la cantidad total de fondos de inversión disponibles y las cantidades máximas que pueden invertirse en cada acción o bono listo gracias miren nuevamente hablamos aquí siempre se busca en programación lineal optimizar optimizar significa encontrar lo mejor posible fuera de ese punto no hay otro eso es optimizar entonces que vamos a optimizar cuando buscamos el máximo posible estamos optimizando no hay un costo no hay una ganancia superior a ese el mínimo no hay un costo inferior a ese es el mínimo posible de acuerdo a la estructura de costo que se posea y debe ser por supuesto que debe ser algo que se pueda medir algo cuantificable porque si no se puede cuantificar no se puede optimizar vamos a ver seguimos en los otros ejemplos vamos hay dos miren a ver señorita Carla Carla Coloma ayúdenos con la lectura por favor ok el gerente de mercadotecnia a la elección de medios publicitarios está regido por un presupuesto de publicidad o la disponibilidad de los especios en los medios el problema de transporte el programa de remesas de costo mínimo se rija la disponibilidad de los productos en cada almacén las restricciones son otras características generales de los problemas de programación lineal listo gracias miren justo como les mencionaba programación lineal que hace primero tenemos que plantearnos una función objetivo cuál es el objetivo maximizar o minimizar algo pero nosotros para maximizar por ejemplo si queremos recorrer una distancia necesitamos recursos cuáles son los recursos un buen un buen equipamiento un buen par de calzados porque no es lo mismo correr descalzo que correr en zapatillas que correr un buen par par de zapatos entonces tenemos que tener el implemento tenemos que tener los recursos por ejemplo el agua el lugar donde correr no es lo mismo ir de correr en una cancha destinada para practicar el atletismo o que correr en la vía pública o que correr en un campo abierto entonces todos esos aspectos se conocen como restricciones entonces hay que medir qué es lo que se puede hacer en función de los recursos disponibles entonces y recuerden que todo esto se lo va a transformar en una ecuación o sea todo todos estos elementos que hemos estado conversando se van a terminar convirtiendo en un sistema de ecuaciones y vamos a ver que estos sistemas de ecuaciones deben de cumplir algunas características ya entonces para esta actividad para esta para el contenido de esta parte hay una tarea que es sencilla esta tarea ustedes van a tener que buscar cinco ejemplos como los que hemos visto ¿cuáles son los ejemplos que hemos visto? estos el ejemplo de publicidad el ejemplo de compañía ustedes van a buscar cinco ejemplos de cualquier naturaleza puede ser que los busquen en los libros pueden buscarlo en internet o pueden narrarlos acerca de algo que ustedes vean en su vida cotidiana de repente si trabajan de sus trabajos pero tienen que decir cinco ejemplos en las cuales van a identificar qué es lo que se va a hacer que va a maximizar se va a minimizar y cuáles serían las posibles restricciones entonces esto es esto constituye la tarea para esta actividad eh Pierre usted me confirma por favor la fecha si tengo que ampliar el plazo eh yo le amplio los plazos no se preocupen por eso ¿sí? si les cambié ya ya por eso como sé que la situación de ustedes es particular eh igual me confirma ¿ya? economista disculpe eso la tarea que usted nos acaba de mandar es la misma de la semana dos sí sí o sea entonces esta es esta es la semana lo que pasa sí ya lo que pasa sí lo que pasa es que esta este este ejemplo es más completo en el primer ejemplo ustedes solamente planteaban un un problema como tal y una solución y la solución algo algo una solución algo así un poquito más eh más cualitativo ahora le estoy diciendo que planteen un ejemplo pero en el ejemplo ¿qué tiene que haber? tiene que haber el la problemática que debe ser identificada voy a maximizar o voy a minimizar y tienen que haber restricciones entonces restricciones de qué tipo todavía no le metemos números pero sí tenemos que decir escenario si está claro en la tarea el ejemplo y decir si maximiza o minimiza y la restricción la restricción dentro del ejemplo dentro del ejemplo si es un poco más más detallado si está clara la tarea cierre no ecuadamista podría explicar nuevamente por favor ya explico nuevamente no hay problema tienes la tarea que tienen que hacer para esta actividad consiste en que van a buscar cinco ejemplos cinco ejemplos en donde van a especificar si hay que maximizar o minimizar dentro del ejemplo si van a maximizar o minimizar y deben de especificar cuáles son las restricciones para cada ejemplo o sea por ejemplo me invento ponen un ejemplo de alguien que tiene una tienda cuál va a ser el objetivo maximizar las ganancias adquiere maximizar las ganancias cuáles son las restricciones pueden citar los proveedores no tiene muchos proveedores o puede decir de que otra restricción sea la fecha de entrega o los horarios o puede ser de repente otra restricción el presupuesto disponible o o o la que ustedes se encuentren de acuerdo al ejercicio que vayan a plantear y de eso son cinco ejemplos que deben de poner si está clara la tarea ahora si quedó más claro pierde una pregunta economista podemos usar los ejemplos que ya trabajamos en la en anteriormente pero en esta ocasión podemos hacer énfasis de maximizar o minimizar con las restricciones pueden usar pueden usarse siempre y cuando aplique porque acuérdate que había escenarios en donde no aplican como por ejemplo acuérdate acuérdate ese escenario del ascensor ahí la solución fue poner espejo ahí no puede armar ningún modelo matemático ok economista ya ajá sí sí es aplicable pierdo se pueden poner ejercicio siempre y cuando cumpla la consigna en esta en esta en esta el contenido de esta semana es principalmente aprender a identificar cuándo va a ser maximizar cuándo va a ser minimizar cuándo va a ser un recurso cuándo no es un recurso entonces y con qué fin de que cuando ya vayamos a la parte aplicativa ya de plantear las ecuaciones tengamos un criterio más amplio más versátil de cómo es que se modulan los sistemas de ecuaciones ¿sí? ¿sí está claro? sí economista gracias entonces ya este tiempo el tiempo este aquí se va como como arena pero como agua cuando uno abre la llave de lavado se va pero volando entonces vamos voy a dejar la parte introductoria del la parte introductoria de la semana cuatro de la semana cuatro no este no es no este no es el acá vamos a si alcanzamos a ver este ejercicio que ya este ya es un ejercicio caliente calientito que nosotros no lo vamos a alcanzar hasta hoy día eso ya lo vamos a ver el día viernes ¿sí? ya ahorita vamos a hacer el planteamiento ¿ya? entonces vamos a ver con la lectura a ver ¿quién me podría ayudar con la lectura del ejercicio? ¿él lo voy a hacer más grande? ¿a no le he compartido? ¿él lo voy a compartir? no está compartiendo si ya lo comparto no se preocupe eh economista el día de hoy solo vamos a hacer el planteamiento del ejercicio ¿no? el planteamiento de este ejercicio es lo que alcancemos ya nos quedan diez ocho minutos lo que alcancemos ¿y por qué mejor no lo realizamos todo con todo y el día de mañana? eh pero sí lo vamos a hacer mañana también pero quiero que por lo menos lo lean por lo menos lo lean y lo tengan interpretativo y se queden con la curiosidad de qué es lo que usted va a hacer ¿ya? bueno a ver la ayuda a ver una empresa fabrica palos de hockey juegos de dama cada juego de hockey produce una unidad utilidad incremental de dos dólares y cada juego de damas cuatro el juego de hockey requiere de cuatro horas de trabajo en una máquina A y dos horas de trabajo en la máquina B el juego de damas requiere seis horas de trabajo en la máquina A seis horas en la máquina B y una hora en la máquina C la máquina A tiene una producción máxima de 120 horas de capacidad diaria que es equivalente a 30 la máquina B tiene una producción máxima de 72 horas y la máquina C de 10 horas determine la utilidad máxima para este problema de programación lineal listo gracias entonces esto es un ejercicio un caso típico que uno se encuentra cuando trabaja con programación lineal hay algo que yo quiero que también recuerden o que vayan revisando de ser posible lo que vimos en la semana dos voy a aperturar voy a compartir mejor toda la pantalla para que lo vean con más claridad y me voy a ir al contenido ¿se acuerdan? este cuando veíamos este archivito ¿se acuerdan? este archivito que veíamos lo voy a copiar mejor aquí en el en el Word para que lo puedan ver y lo voy a poner acá al comienzo ahí para que lo visualicen mejor aquí entonces miren la primera parte ¿cuál es? definir el problema entonces en este ejemplo ¿cuál creen ustedes que será el problema? ¿cuál creen ustedes que será el problema en este ejemplo? sería reconocer cuál qué 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 fabricación o sea qué juego es más rentable en cuanto a tiempo y en cuanto a tiempo y recursos desarrollar ya tienes la idea aquí el objetivo es la pregunta es ¿cuántas unidades de los productos que tenemos tenemos que producir o elaborar para que nuestra ganancia sea la mayor posible? por eso te dice determine la utilidad máxima para este problema o sea ¿cuánto es lo máximo que puedo yo llegar a ganar? entonces para determinar eso ¿qué necesito saber? ¿cuántos productos voy a disponer? y de estos productos ¿yo tengo qué cosa? recursos en este caso el tiempo y el tiempo y tenemos máquinas que trabajan y nos dicen cuántas horas es la capacidad productiva entonces nosotros nos preguntamos ¿cuánto vamos a producir para poder obtener la mayor ganancia posible? ¿cómo lo harían ustedes? ¿qué me da una idea? ¿qué harían? es complicado ¿no? así bueno es la primera ¿cómo hago? hecho números y a ver prueba y error a ver qué me sale tendría que analizar todo por ejemplo el juego requiere menos horas hay que ordenar los datos primero ya justamente eso si ven que tenemos bastantes opiniones bastantes criterios es porque lo estamos haciendo empíricamente por eso justamente se diseñó la investigación la materia de investigación de operaciones acuérdense que eso hizo un grupo de científicos que trataron de optimizar los recursos en la guerra para que se utilice de la mejor manera posible los recursos y nació este procedimiento primero es definir el problema ¿qué es lo que se quiere? ya vimos que el problema debe ser cumplir un objetivo este objetivo puede ser maximizar o minimizar maximizar o minimizar ese es el objetivo entonces y de ahí una vez que se ha desarrollado el objetivo hay que plantear el modelo para plantear el modelo se utiliza la técnica de programación lineal pero la programación lineal tenemos que desarrollar variables ustedes se acuerdan que nosotros veíamos que era una variable que era una variable de control que era un parámetro entonces todas esas definiciones y conceptos las vamos a utilizar para establecer nuestro modelo entonces de ahí vamos a hacer desarrollar el modelo con la recolección de los datos y buscamos una solución esa es la partecita que vamos a ver el día de mañana ¿sí? y nos vamos a quedar hasta allí ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? no economiza ya sería el día de mañana cuando ya hagamos bien el ejercicio ya eso sí les voy a pedir que para el día de mañana cuando vayan vayan con la conexión los que vayan a venir acá vengan primero vengan sin sueño ¿sí? sin sueño porque aquí necesitamos los cinco sentidos bien puestos los que están en escenario virtual busquen un ambiente donde no los interrumpan donde no está pasando el señor que vende las naranjas donde no esté pasando el carro o que no esté ladrando el perrito o no estén llorando los bebés un lugar donde ustedes puedan concentrarse porque mañana vamos a hacer cálculos matemáticos ¿sí? revisen cómo se hacen las gráficas porque mañana vamos a graficar ¿sí? cómo se hacen las gráficas el eje de las X el eje de las Y cuándo es mayor que cuándo es menor que revisen cómo se suma una ecuación cómo se resta una ecuación acuérdense que hay varios métodos para resolver sistemas de ecuaciones método de evaluación método de sustitución método de la adición el método de la determinante el método matricial hay muchos métodos para resolver sistemas de ecuaciones trabajen con el que mejor se les parezca yo no les voy a decir hagan con el método de sustitución yo lo que voy a verificar que el procedimiento sea el correcto cuando sea la evaluación entonces ustedes todo eso lo vamos a trabajar el día de mañana ¿sí? entonces mi sugerencia que descansen bien y el día de mañana las dos horas de clase que vamos a tener vengan con el cerebro fresco bien descansados y con la concentración que puedan estar con sus cinco sentidos bien puestos ¿sí? ¿alguna pregunta? Economista eso que menciona de los métodos eso es bachillerato ¿verdad? o sea lo del método claro eso creo que enseñan desde cuarto año de colegio sí porque si busca el libro de Waldorf le puedo facilitar el libro de Waldorf no yo fui docente en matemáticas entonces por eso se me ha sido el tema ah entonces usted es papelito y usted no puede ser de apoyo ahí con los compañeros que tengan talento ok listo ¿alguna otra inquietud? bueno entonces para mí ha sido un gusto el día de compartir con ustedes nos vemos el día de mañana la asistencia todavía no tengo problema con la nómina no me la he podido descargar entonces están ahorita salvados con asistencia ¿verdad? ok